El tema fue que en un momento de la semana pasada, cuando hubo una lluvia intensa, se ve que afectó el pilar de luz y una explosión en el medidor, lo que generó problemas internos con la luz también. Y bueno, hicimos reclamos a Edesur, no venían, hicimos reclamos al ENRE, y bueno, empezaron a venir algunas personas que trabajan para Edesur terciarizadas y no podían estabilizarlo, hasta que bueno, justamente hace un rato recién estabilizan de Edesur la atención correcta. Ahora faltaría que la parte interna, que también quedó dañada, se repare. Esto perjudicó mucho la continuidad pedagógica y también como en la parte de contención, la parte de que los chicos quieren la escuela y vienen más allá de la parte, justamente como hoy decía, de la parte pedagógica, también el estar con sus compañeros y bueno, el vínculo con los docentes y demás. Se arbitrió los medios con los docentes para que los chicos no pierdan estos días un cuadernillo con actividades para reforzar lo que venían trabajando. Y si tengo que decirte algo de Edesur es que es lamentable el servicio, porque o sea, hay que tener en cuenta algunas situaciones. Y bueno, ya es de conocimiento público que hay situaciones en todo Berazategui, con Edesur y bueno, justamente nosotros estamos en Berazategui y bueno, y esto nos escapa a la situación que se vive con Edesur. Así que bueno, el servicio es lamentable y bueno, lo que pediría a Edesur es que, bueno, que tengan gente trabajando para ellos, que esté capacitada y que cuando vengan ante una emergencia puedan solucionarlo. Porque recordemos también que la explosión del medidor fue en un día hábil a las 5 de la tarde, justo cuando los padres vienen a retirar a los chicos y bueno, no ocurrió nada, porque bueno, gracias a Dios.